Amigos del Vlog de la Lucha termina esta contienda aquí en el Autocin de los Reyes Un clásico ya los Vipers en contra de la Black Generation y miren al Main Main de la Lucha Libre Cibernético, ovacionado aquí en los Reyes La Paz Gente bonita, ¿no? Aquí en los Reyes La Paz Y muy exigente a lo que se refiere a la Lucha Libre, ¿no? Y más, porque estamos enfrentando a la Black Generation Que es una facción muy fuerte, ¿no? Que es de la facción que está pegando, de los nuevos valores Pero está ofrendándose a los Vipers, ¿sí? Somos Vipers antes como los nuevos Vipers, apoyándolos, ¿sí? Entonces, lo que te puedo decir es que vamos a volver a hacer historia, definitivamente Y de todas maneras dicen, lo vuelvo a repetir Que porque Chick Tormenta perdió la máscara o Ares se fue, eso no importa Ya vuelvo a decir, la Chick Tormenta con máscara o sin máscara es una chingona Entonces eso nos va a quitar el sueño Y Ares, pues que le vaya bien Pero cuando se frente a los Vipers, lo siento mucho Pero va a tener que aguantar, aguantar esa traición que hizo Porque no es cierto eso de que, no, yo decidirme No, olvídalo Inevitable, ¿no? Decir que los Vipers, el cibernético está en el ojo del huracán Con esta situación de Ares, de Chick Tormenta Pero ayer en Triplemanía vimos ya un tiro cazadísimo Que yo creo que en Triplemanía 30, Ciudad de México En la siguiente Triplemanía o incluso aquí se puede dar Pero ya, ya urge esa cabellera contra cabellera en contra de Pagano A él ya está sentenciado Se acaba de meter en un mundo de angustia y dolor Que es el mundo del cibernético Entonces, lo que le puedo decir a Pagano Es de que ya no hay vuelta atrás Ya no es como regresarse Ahora, ahora va a bailar al son que yo le toque Sí, porque se ha enfrentado A lo mejor Pero no se ha enfrentado al alfa y omega De la lucha libre Al devorador de petados Al profanador de pantaletas Sí Al vicepresidente del club de los dependientes escritorianos Que es el maymen de la lucha libre El cibernético El Pagano ya se catalogaba como el rey de los extremos Pero llega, regresa el cibernético Y como que lo vemos Que ya se sienta otra vez Pagano ¿Qué esperamos ya de este? Pagano va a tener que acostumbrarse A estar a los pies del cibernético Sí Se tiene que acostumbrar eso Ahí va a estar siempre Y de ahí no va a pasar El líder de los Vipers Un mensaje para Chica Tormenta Que ayer la vimos Pues en un momento muy triste Pero que pues esperamos Que sea el principio de una nueva era para ella Lo que le puedo decir a Chica Tormenta Que ella no ocupa la máscara Sí Ella, su capacidad está fuerte Y aparte es atractiva Entonces es que no va a pasar nada Al contrario Se va a ir para arriba La máscara le estorbaba para pronto Y por aquí escuchábamos ya rumores De un nuevo Vipers Que ocupara el lugar del Rijoso Eso Vamos a dejarlo Al tiempecito Seguimos esperando No podemos aventar toda la carne al asador Y que ustedes se lleven todo Es que ustedes nos dan Aguántense pichas chismosos Aguántense Para aventar No, no, no Bueno amigos Ya escucharon aquí las primicias del ciber Ya vieron la actitud Conviviendo con la gente de los Reyes La Paz Que tú lo acabas de decir Un público exigente Conocedor Se fue muy apapachado Sí, por supuesto que sí La verdad como rudo Como técnico siempre me ha apoyado la gente Y eso lo agradezco mucho Entonces Yo creo que Vamos a darles Mucho gusto Lo que resta del año Ayer veíamos también Que comentar Un homenaje para Conan ¿Usted cree que es merecido el homenaje Hacia Conan? ¿Tiene por ahí algunas diferencias? Pues Puro la miscón Puro la miscón Ya lo he dicho Ya lo he dicho Que voy a extirpar Voy a extirpar a ese tumor Sí Es un tumor vaginal lo que él es Y yo lo voy a extirpar Sí Como mi segunda profesión es ginecólogo Lo voy a extirpar Voy a extirparlo De AAA Todavía Con todos esos lambiscones La Black Generation Estamos hablando por ahí Que está metiendo nuevo talento A AAA Ya está haciendo cosecha De talento A lo mejor Conan va a estar con la Black Generation ¿No? Seguramente A lo mejor también son unos lambiscones Como son la familia de Tijuana A lo mejor ¿Verdad? Posiblemente Posiblemente Bueno Para las cámaras y micrófonos Del Vlog de la Lucha El Mindman El líder de los Vipers El ciber Ciber Cibernético